Todos los quiero igual, todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Y ella le contestó, y ella le contestó Oye su orgullo, el negrito es el único tuyo Oye su orgullo, el negrito es el único tuyo Carola me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Porque la vida descubrí, porque la vida descubrí Que mañana quebrada, no tiene pena Carola Porque mañana quebrada y son Carola, no se da nada, no se da nada A tu hueco de bonita, a tu hueco de bonita De dejarse mirar, hombre, de dejarse mirar, hombre En la cabeza en los pies, hombre, en la cabeza en los pies Tu belleza natural, tu belleza natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Porque la vida descubrí, porque la vida descubrí Que mañana quebrada, no tiene pena Carola Porque la vida descubrí, porque la vida descubrí Carola, no se da nada, no se da nada La hueco de bonita, yeah La hueco de bonita, yeah De dejarse mirar, hombre De dejarse mirar, hombre En la cabeza en los pies, hombre En la cabeza en los pies, hombre Tu belleza natural, tu belleza natural